La masonería tradicionalmente ha celebrado el Día del Profesor. Este año, por distintas razones en la agenda, se postergó la fiesta. Así lo destacó el presidente de la institución, agregando que para ellos la docencia, el trabajo del profesor, es una noble labor que ayuda a construir la sociedad y es una misión común con la masonería. Entre los invitados a la ceremonia estuvo el senador electo Jorge Soria Quiroga y el consejero regional electo Pedro Sistenas. En esta oportunidad vamos a distinguir a dos profesores, ambos del área técnica, dentro de un marco musical que van a ser alumnos, pequeños artistas que nos vienen a acompañar. Los profesores premiados pertenecientes a la educación municipalizada son Jeanette Olivares, Araya y Pedro Meneses Tobar. Nuestra loja específicamente está cerrando el año centenario. Este año cumplimos 100 años, así que lo estamos cerrando con la alegría de hacer este homenaje a los profesores. Jeanette Olivares, Araya es educadora de párvulos y jefa de especialidades del Liceo Elena Dubachel Cabezón. Se mostró agradecida. Bueno, es súper importante porque con este reconocimiento nos honra a nosotros como educadoras de párvulos como la parte técnico profesional de saber que estamos realizando una labor fundamental para nuestros niños y niñas y para los futuros profesionales que van a ser los técnicos y técnicas en párvulos. Por su parte, Pedro Meneses Tobar es profesor del Centro de Capacitación Laboral del CIA y del Liceo Técnico Profesional. Estoy agradecido de los amigos de la logia y creo que es importante, es motivante, digamos, uno tiene años de trayectoria en este trabajo y este tipo de estímulos motivan, digamos, a seguir adelante en estos años, pocos años que me van quedando en educación. Y destaco yo que los dos colegios en los cuales trabajo son con características especiales, ¿cierto? Porque los jóvenes con necesidad de educación especiales y también los otros jóvenes que han desertado de la educación y están tratando de sacar su cuarto medio y ahora con el tema de los técnicos profesionales es destacable. En lo artístico destacó la participación del Coro de Lenguas de Señas del Centro de Capacitación Laboral dirigidos por la profesora Jessica Dávila que interpretaron el tema Gracias a la Vida y al cierre de la ceremonia los coros de voces blancas del Colegio Francisco Forgioni y del Teatro Municipal dirigidos por Gonzalo Calle.